Yo soy el Señor y no hay otro, artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad la victoria. Ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios, Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro, no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia. Una palabra irrevocable. Ante mí se dolará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, sólo el Señor tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Cielos destilad el rocío, nubes derramada al justo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Cielos destilad el rocío, nubes derramada al justo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Cielos destilad el rocío, nubes derramada al justo. El Señor dará la lluvia, y nuestra tierra y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Cielos destilad el rocío, nubes derramada al justo. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor. ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron. Juan el Bautista nos ha mandado preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados, vayan a anunciar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí. Gracias. 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 Gracias.